Señoras y señores, atención, música de tensión, concentración aquí porque hace una semana atrás en nuestras redes sociales apareció este post, este post que denominaba que iban a ser en la industria Lady Motel. Algunos especularon quién era, otros sospechaban que era otra mujer, sin embargo pongan el post, por favor, de Lady Motel. Esto lo hicimos hace una semana atrás. Acá está, borrachera, alcohol, motel, dinero, un tubo y ¡qué bombón! Nace Lady Motel, es la señora Ninel Conde, que fue escrachada, agarrada, capturada, infraganti. Sí, pero comadres, les vamos a decir quién es el ganón en esta ocasión. Imagínense ustedes, comadres, hemos visto que ha hecho de todo la señora, hasta tratando junto con su equipo de planificar que su otro macho, el señor Larry Ramos Fugitivo, supuesta y alegadamente empezaron a sacar noticias que había pasado al otro mundo, cosa que es mentira, mi querido. Y Elisa, quiero advertirle a lo que están haciendo girar la noticia, que está muerto Larry Ramos. Ayer hablamos con un investigador de Miami. El FBI no le gusta que empiecen a armar campañas para desviar la investigación. Larry Ramos no está muerto. Eso fue una jugarreta del publicista de Ninel Conde con algunos periodistas que se prestaron para eso. Y también que ustedes sepan que siguen juntos, sigue el amor prosperando, comadres. Y el dinero girando y girando. Nuestras cucarachas, exactamente, no lo dicen. Pero quieren ustedes saber de quién se trata porque la revista TV Notas, aunque nosotros lo informamos hace una semana en nuestras redes, pues aquí está el nombre completo. Se trata del empresario José Carlos Montiveller. Vean ustedes, es un señor bastante joven. Muy buena exclusiva, TV Notas. Exactamente, mi querido Leito, si nos ayudas, por favor, mi amor. Claro que sí. Captamos a Ninel Conde con un empresario y terminaron juntos en un hotel. En medio de rumores de la muerte de Larry, Ninel Conde termina la noche en un hotel con otro hombre. Y no cualquier motel. Ese motel lo eligió Ninel porque alguien de su pasado también lo había elegido. Pero a ver, ella hace todo por venganza y para darle mensajes a sus ex. A ver, yo tengo una pregunta, mi querido Javier. Ya ves que con su hijito llegó tarde. ¿Al hotel también llegó tarde a la cita? No, llegó temprano, Elisa. Y además, borracha y todo, llegó temprano. Había bebido mucho. Ahora, atención, ¿quién es este empresario? Bueno, tiene que ver con nutrición, tiene que ver con productos, pero vamos a ir un poquito más allá. Esto sí, no salió en la revista, pero nosotros hicimos una tarea de investigación. ¿Quién es este señor que tiene en privado su Instagram? Bueno, sepan ustedes. José Carlos Mentibelter. Bueno, él estaba en YoAK MX, bebida hidratante, 100% mexicana, y su socio era el flamante Canelo Álvarez. También estuvo en WONU, fíjense que esto era también de empresas de colágenos y cosas. Esta tuvo a Belinda como socia y también estuvo vendiendo una vitamina C y ahí tuvo a Julio César Chávez. Imagínense ustedes, en otro de sus negocios estuvo a Sebastián Rulli y también tuvo a Angeline Boyer. No es tonta la chica. Si pueden poner imágenes de estas pruebas que estuvimos investigando, para que ustedes vean cómo este señor no es nuevo en el negocio con artistas famosos. Y pues dijo, bueno, si voy a hacer un arreglo con esta Ninel, no es algo nuevo para él. Dice también cofundador de Belinda Pop. Bueno, tiene un montón de líneas. Un hombre millonario, obviamente, porque ella con pobres no tiene relaciones. Pero bueno. Zafiro, ¿qué dijo? Zafiro Azul, le tiro las cartas a Ninel Conde porque hay algo del pasado de Ninel que habla por qué es tan mala madre. Vamos a ver, ¿qué nos dicen las cartas de Ninel Conde? ¿Cuál es su situación? ¿Cómo está? Se siente una estrella y quiere seguir triunfando en su ámbito laboral. Dos cartas donde ella quiere hacer dinero. Tiene nuevos proyectos para hacer y quiere generar todavía más dinero del que está haciendo. No está viendo la situación que está teniendo con su hijo, el perjuicio que le puede hacer, porque sigue apegada, apegada a ese dinero, a ese trabajo. El niño ahí sufriendo. Dos cartas, la del diablo. Ella tiene mucha energía negativa en su numerología. Mucha energía negativa. Es el 29 de la fecha de nacimiento que habla de ser una persona que solo le gusta generar plata. Y ella está con esos altibajos emocionales que no los está pudiendo manejar. A veces está bien y a veces está mal. Se altera, muy nerviosa. Ella está buscando una estrategia para lograr tener ese hijo, pero está muy difícil que a ella se lo vayan a dar. Va a haber peleas, dificultades. No va a ser un tema fácil a tratar. Capaz que pida dinero. Y la carta de la suma sacerdotisa. Que se ponga a pensar ese amor de madre que ella no supo tener. Hoy problemas, traumas gestacionales. Ha sido para ahí una persona que no ha sido buscada, que ha sido rechazada, que herida en su concepción. Y bueno, ahora ella lo está trasladando a su hijo. Todos los problemas que está teniendo es por eso. Así que bueno, creo que los números y las cartas siempre nos dan un mensaje. Yo soy Gladys Seriani y los espero en Sáfiros. Fíjate Javier que me parece mucho sentido esto que dice tu hermanita. Sáfiro. Exacto. Te digo por qué Javier, porque desafortunadamente las conductas malas que vivimos las repetimos. Al menos que te metas a una súper buena terapia y no es la primera vez que no tiene una relación cercana con algún hijo. Su hija, acuérdense que desde muy joven Inela mandó a estudiar a Suiza y ahora se anda avergonzando de ella. Y Elisa, la verdad que con Sofía su hija tampoco tiene una buena relación. O sea, ella como madre ha sido un desastre. Eso hay que entenderlo. No es solo con Emanuel, sino también con Sofía. Pero bueno, esto sigue y sigue. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala. Porque somos los únicos que les decimos sin miedo. Y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compartete. Ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula. Chisme, no like y campanita tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte. Breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.